Cerré la puerta de otra fría habitación Y aunque se me paró el reloj deben ser llamas de las dos Otra ciudad con otro nombre que no puedo recordar Y en mi bolsillo dos palabras que no supe utilizar Me pudo el miedo y no me supe defender Puedes llamarlo cobardía o simplemente poca fe Se volvió a pasar mi turno y no sé si fue esta vez Por pasarme de la raya o por no saber beber Y no me dejaste otra opción que arrancarme la piel y aguantar el dolor Y no escuchar el corazón si borré de mi memoria el recuerdo de tu voz Me marché sin hacer ruido para no decirte adiós Cerré la puerta de otra fría habitación Nueva ciudad distinto a pelillo clavada en tu canción Entre acordes sin sentido otra vez se me olvidó Que a partir del cuarto whisky se me va la inspiración Y no me dejaste otra opción que arrancarme la piel y aguantar el dolor Y no escuchar el corazón si borré de mi memoria el recuerdo de tu voz Me marché sin hacer ruido para no decirte adiós Y aunque no seas tú mi única droga Y aunque no me tomaras la última copa No he podido dejar de pensar en tu boca Ni he perdido las ganas de quitarte la ropa Y no me dejaste otra opción que arrancarme la piel y aguantar el dolor Y no escuchar el corazón si borré de mi memoria el recuerdo de tu voz Me marché sin hacer ruido para no decirte adiós Para no decirte adiós No, 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 no Gracias por ver el video